Este programa es presentado por Body Renovation. Si al igual que yo has iniciado una dieta, pero en una salida de trabajo decidieron salir a un chifa a comer, no te angusties ni evites la salida, que hoy aprenderemos que comer para no romper nuestra dieta. Bienvenidos, esto es Get Up TV. Venir a un chifa puede ser una experiencia muy saludable si seguimos los consejos de nuestros amigos de Get Up. De estas tres entradas, los nutricionistas de Get Up nos recomiendan estas dos. Los si un maíz son una preparación de cerdo llevada al vapor y son muy recomendables porque su cocción es muy saludable. Sin embargo, la calidad de cerdo no siempre puede ser la óptima, así es que te recomendamos consumir solamente dos. La sopa guantán es la entrada más conveniente, pues su alto contenido de líquidos y los vegetales que aportan junto con la carne te ayudarán a sentirte saciado. Ya sea como un acompañamiento dentro de un plato de fondo, el guantán frito suele ser una preparación infaltable en todas las salidas de su enchifa. Pero ten mucho cuidado, recuerda que un solo guantán puede absorber hasta 4 veces su peso en grasa. Por eso, los nutricionistas de Get Up te recomiendan suprimirlo por completo si estás a dieta. Lo mejor para acompañar tus comidas es el agua natural. Luego está la limonada. Pero ten en cuenta que esta preparación en un restaurante puede tener el doble de azúcar que una casera. Luego está el té verde. Sin embargo, ten en cuenta que esta bebida, si la consumes inmediatamente después de tus comidas, inhibirá la absorción del hierro y otros nutrientes. Lo recomendable es que lo consumas una hora antes o una hora después de comer. Y por último están las bebidas gaseosas, que como ya sabes, tienen 5 cucharaditas de azúcar por vaso. Respecto al plato de fondo, la regla es muy simple. Escoge como guarnición una taza de arroz blanco o de arroz chaufa y acompáñalo del salteado de vegetales de tu elección. Aquí tenemos pollo y cerdo. Ahora que ya sabemos qué alimentos podemos comer, vamos a aprender de qué manera debemos servirnos. Primero servimos la guarnición, exactamente la cuarta parte del plato. Luego servimos los vegetales hasta cubrir la mitad del plato. Finalmente completamos el cuarto de plato restante con carnes. Recuerda retirar el exceso de sus jugos antes de servirla. Y ya tenemos nuestro plato de chifa saludable. Como ves, es muy fácil y no hace falta escaparse de los compromisos sociales si es que estás a dieta. Si te gustó este video, compártelo con alguien como a ti le puede interesar. Déjanos un comentario indicándonos qué tipo de restaurante sería el próximo que te gustaría que revisemos. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal haciendo click aquí. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Get Up TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!